Vamos a las actividades de las candidaturas a la presidencia de la república. La doctora Claudia Shemón, candidata por Sigamos Haciendo Historia, hace un llamado a los chiapanecos, ella está en Chiapas a votar por los partidos que conforman la coalición Sigamos Haciendo Historia para, señaló, garantizar que sigan los programas sociales. Llegó tempranito el día de ayer a Chiapas, muchas personas las recibieron en las carreteras. Y usted que vi imágenes en donde muchas personas estaban haciendo fila en la carretera, pues nada más para saludarla por donde iba pasando. Laura Cardoso, tú estuviste ahí, voy contigo, qué gusto saludarte, qué milagro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Pues ya vamos rumbo a la conferencia de prensa que va a ofrecer aquí en Comitán. Y es que ayer inició esta gira por Chiapas y desde que llegó al aeropuerto, pues fue recibida con mucho ánimo, incluso le hicieron un ritual de purificación con hierbas de albahaca y le pusieron una corona de flores. Esto lo hizo una representante de las comunidades originarias del municipio de Nacajuca y tiene como objetivo desearle buena suerte en su camino. Yo creo que sí lo tuvo porque a lo largo de todo este camino que recorrió en todas las comunidades que visitó, como bien dices, la estuvieron recibiendo, la estuvieron esperando solo para saludarla y luego acompañarla a los mítines que tuvo. Tuvo un mítin en Tila, ahí Claudia Sheinbaum hizo un llamado a los chupanejos justamente a votar por los partidos que conforman la coalición, sigamos haciendo historia. Si es que quieren, dijo que sigan los programas sociales y que les vaya todavía mejor. Ahí comprometió a dar más apoyos e implementar un esquema de comercialización para quienes siembran café en esta región del país. Vamos a escuchar. Si queremos que siga la transformación, que sigan los programas sociales, que aumenten los programas sociales, que le vaya todavía mejor a Chiapas y a nuestro país, mirando siempre por los más humildes, por los que más lo necesitan, entonces hay que votar 6 de 6 por los partidos de nuestro movimiento. Dijo que todos los programas, Juan, se van a consolidar y a mantener, y anunció que a su llegada a la presidencia de la República, el pueblo de Chiapas continuará por el camino del desarrollo, particularmente para quienes se dedican a la siembra del café, una de las actividades productivas más importantes de este estado. Claudia Sheinbaum se hizo acompañar ayer de Eduardo Ramírez, él es el candidato al gobierno de Chiapas y ambos se han comprometido a que los cafeticultores no solamente tengan más apoyo, sino que tengan un esquema de comercialización sin intermediarios y que les permita mejorar justamente el precio del café. También visitó la comunidad de Chilón y ahí anunció la construcción de la autopista Palenque-San Cristóbal, la cual pasará por varias comunidades y tendrá el objetivo de reivindicar a todos los habitantes de los pueblos originarios que por mucho tiempo, ella reconoció, han sido olvidados durante los gobiernos neoliberales, dijo que no se va a funcionar esta autopista a privados. En esta gira, Juan, Claudia Sheinbaum también anunció para esta entidad apoyo para la construcción de carretera, de la carretera Palenque a Ococingo y que trabajará en coordinación con el gobierno del estado, esto para garantizar la seguridad en la entidad. Aplicando, también dijo, es necesario traer la seguridad a través de la estrategia que ya la ha mencionado varias veces, atención a las causas, coordinación entre instituciones para lograr resultados como los que tuvo cuando fue jefa de gobierno, que recordó, se redujo en 51% los homicidios y 60% los delitos de alto impacto. Su última visita fue anoche en la comunidad de Las Margaritas, donde hizo un llamado a las simpatizantes y militantes que le acompañaron a defender la continuidad de la Cuarta Transformación a través del voto el próximo 2 de junio, Juan. Escuchemos. Más de 90 millones de votantes, nos toca mostrar al mundo entero de qué está hecho el pueblo de México. Si quiere continuar dando un ejemplo al mundo de cómo se puede transformar la realidad, de cómo puede recuperarse la dignidad y el orgullo de ser mexicanos y mexicanas, de cómo puede cambiar la relación entre las personas, de cómo puede disminuir la pobreza, de cómo puede reducirse la desigualdad, de cómo un pueblo, cuando se basa en la fraternidad y en el humanismo, puede transformar la historia. Juan, hoy continúa esta gira aquí en Comitán, donde tiene una rueda de prensa, como se mencionaba, también tiene un mitin aquí en esta ciudad. Dos encuentros más con militantes y simpatizantes en motocintla y termina en Tapachula. Mañana Juan presenta un eje muy importante que tiene que ver con el de atención a la infancia. Pues, Laura, Laura Cardoso, completicísimo tu reporte allá desde Chiapas. Mil gracias, Laura. Y, pues, descansa, tómate esas vitaminas pendientes para poder aguantar el ritmo de una campaña presidencial. Y te pregunto rápidamente, pues, por lo menos te vas a dar el lujo de almorzar rico allá en el estado de Chiapas y nos vas a traer un quesito, ¿verdad? Un queso de bola, que además, ¿sabes qué? Que me llama la atención porque ayer preguntaba, ¿qué es el queso de bola? Es como el Oaxaca y yo, o sea, ¿es Oaxaca o Chiapaneco? Entonces, ya entré en conflicto, pero juro que les llevo un quesito de bola. Un quesito de Ococingo. Quiero mandar un abrazo a todas las personas que nos están escuchando desde el estado de Chiapas, Laura Cardoso, y un quesito de Ococingo, pues, no lo puedes dejar escapar allá en este bellísimo estado de la República. Oye, te mandan saludos. O sea, hay muchas chicas por acá que preguntan por ti, ¿eh? Ah, pues, salúdamelas mucho, compañeras de lucha. Bueno, también al doctor Volansky, me preguntaron por él. Sí, ¿qué te dijeron del doctor? Pues que está guapo. Ay, 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 doctor, se puso rojo. Gracias, gracias. A ver si no podemos hacer una toma al doctor Volansky. Me voy a ir a vivir a Chiapas. Tomatito se puso. Laura Cardoso, muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy fuerte y nos escuchamos mañana. Que tengas muy bonito domingo. Igualmente abrazo. Muchas gracias, Laura.